Se pronosticó nuevamente calor extremo para una gran parte de Estados Unidos este miércoles 15 de junio, después de que una peligrosa ola de calor golpeó gran parte del medio oeste y el sur el martes, con temperaturas que alcanzaron los tres dígitos en Chicago y se combinaron con la humedad para hacer que se sintiera aún más caliente, allí y en otras ciudades sofocantes. Se espera que más de 100 millones de personas desde Michigan hasta el norte de Florida se vean afectados a mediados de semana, y las autoridades advirtieron a los residentes que se mantengan hidratados, permanezcan en el interior cuando sea posible y sean conscientes de los riesgos para la salud de las altas temperaturas, reseñó CNN.